Aunque no te conocemos, sabemos mucho de ti. Podemos confirmar que no eres más que uno más. Y nuestra relación es algo sumamente importante. Interconectando una decisión tras otra. Considera que nuestro preciso método inferencial puede enunciar el futuro de tu rastro luminoso. Tu ficha matemática. Agradecemos sinceramente tu incesante contribución. A nuestro conocimiento detallado de tu entorno. Tus amigos. Tus parientes. Los lugares que frecuentas. Entre nosotros y lo virtual. Tu participación eléctrica. Inconsciente y cotidiana. Nos ofrece las razones para dominar tus furias. Para aplacar tus fobias. Y llevarte a comulgar con todos. Cuando te afilias a nuestra colectividad. A nuestra conciencia. Es claro para nosotros. Que no eres más que uno más. Y nuestra relación es... Tu ficha matemática. Agradecemos sinceramente tu incesante contribución. A nuestro conocimiento detallado de tu entorno. Los lugares que frecuentas. Tus parientes. Tus amigos. Entre nosotros y lo virtual. Tu participación eléctrica. Nos ofrece las razones para dominar tus furias. Cuando te afilias a nuestra colectividad. A nuestra conciencia. Es claro para nosotros. Que un reflejo numérico puede incomodar a muchos. Déjalo ir. Déjalo ir. No vendas una idea falsa de ti. No eres solo tú quien importa. Sino todos los que como tú. Nos alimentan. Déjanos orar por ti. Nuestras infalibles fórmulas procesan tu yo genérico. En que avanzamos contigo hacia tu plena existencia. Déjanos orar por ti. No creas que tu voluntad aislada tiene la fuerza. Para poder figurar fuera de nuestros registros. Nadie te conoce mejor. Por eso estamos aquí. Para navegar contigo llevándote a donde quieras. Cada vez que necesites enfilar tus decisiones hacia un futuro resuelto. En felicidad exclusiva. Dibujaremos tu rastro exacto y a la medida. Resplandeciente diseño. Personalizado. P-I-P Comulga voluntariamente. Ten fe en nosotros. Únete a nuestra omnisciencia. Sabemos por los demás todas tus actividades. Y nuestras probabilidades de cometer un error al crearte. Son bajísimas. Si aún así te resistes. Si te quieres unir aquellos tantos millones en iluso anonimato. Neutro. Y resuelto. Agnóstico. Que te quede bien claro. No tiene nada que ver contigo. Son los demás quienes te hacen alguien. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. Gracias por ver el video.